Nunca me hubiera imaginado pensar aventarle un palo a una trans. Por contrato no está permitido que graben cuando te estás bañando solo, o que estás cagando solo. Pero voy a contar algo que me pasó. Papá salieron en televisión diciendo, Poncho devuélvenos a nuestra hija. Un día en Tevez Teca, a la siguiente semana en Televisa. ¿Dónde te tratabas mejor? Me traicionaste ahora y me traicionaste hace 20 años. Me metí a cagar y le di unos galoncillos y salí de cagar. Y la jefa, Poncho, al confesionario. ¿Y ya no andas con Kareli? Y ya que te veas, que atropello. ¡Hola, sí! ¿Ahora qué pendejada vas a hacer? Ustedes no lo creían, pero sí. Estoy con el cuarto mejor famoso de la casa de los famosos. No, 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 le estás cagando desde el principio. ¿Cuánto? El tercero. El tercero. Ah, el tercero mejor de los famosos. El segundo de los perdedores de la casa de los famosos. El primer perdedor. Poncho de Dígris. Con pelo nuevo al volante, con el escorpión dorado. ¿Hace cuántas cirugías que nosotros veíamos? Antes, güey, como unas, ¿qué, güey? Unos siete tatuajes y unas tres cirugías, güey. Yo creo que la de, ¿cuál? No, pues la greña, nada más. Para toda la banda que no sabía, me puse tantita greña, pero ya ahí me vieron la casa de los famosos que me sale chino aquí. Ah, te sale chino. Sí, como que, como que el doctor. Yo, la neta, tengo mis dudas porque la raza dice que me lo sacaron del culo. Yo no creo, güey, porque ya me los había depilado. ¿Cómo que no creo? Es que se lo hicieron, este, dormido, güey. No, me hice, yo me hice, este... ¿Qué se los perdió, pendejo? Ah, lo de estos. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andamos o qué? Me pasó, pinche cara de mimiendo. ¿No sabes quién es este vato, ah? No, 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 no. Ah, chinga tu madre, güey. ¿Quién soy yo, papá? Pregúntale a tu jefa. ¿Quién? A huevo, a huevo. Poncho el chico. Es que cuando entraste a Big Brother, güey, entraste con peinado de He-Man, cabrón. Sí, traí el pelotizado. Y ahora trajiste peinado de... Me arrepiento, güey, me arrepiento toda la pinche vida, güey. Después de ver todos los videos con el pinche pelo, güero, la cagué, güey, pinche... Nada más por querer ser güero, qué pendejo, güey, si no estás viendo la pinche percha, güey. No, mames, si te veías todavía más pinche naquito que... Más pendejo, sí. Y no mames, quiero ser güero para encajar en Televisa, ¿no? Qué pendejo, güey. Eso fue lo que me inculcaron mis papás. Nada más andar de pinche prieto y la chingada y... A ver, pero Toño también tenía caireles güeros. No, eran güeros, todos son güeros. Rosalda es el morenito de la casa, pero todos somos güeros, aparte nobles rosas, güey. Minches venas, fósfules chingadas, o sea, nalgas doradas con destellos en púrpura. Oigan, mamada. Poncho, ¿quién diría que reviviste de la tumba, güey? O sea, ya eras obsoleto, ya dabas hueva, güey. Y a pesar de que te subía al volante, te hice famoso. De todos modos, valiste pito y de repente, pum, otra vez. Siempre dicen lo mismo, güey. Como Fénix. Siempre dicen lo mismo, pero acá, aquí nos mantenemos cada cinco o diez años pegando un putacito para seguir aquí, mira. Con el escorpión al volante, pero con un putacito. No, fíjate que me ofrecieron varios realities y no quería entrar porque... Por la familia y por los niños y porque no me querías pegar tanto ahí de los bebés. Porque no te iban haciendo pendejadas, chico. O sea, no, 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 eso sí, eso ya, ya, cuando crezcan se van a dar cuenta que van a decir, nada, mi papá estaba bien loco y sí hacía muchas pendejadas. Y se encueraba y la chingada, pero era buena persona y era bien, bien, bien reato para los negocios. Y entonces con eso ya, pues, ya viven tranquilos ellos. ¿Qué te estaba diciendo, güey? Ya te perdonan que tuviste sexo con Wendy y entonces ya no hay tanto pedo. Dígate que a la Wendy, la neta, si no estuviera casado, nunca me hubiera imaginado pensar aventarle un palo a una trans. Pero con Wendy, güey, ya en la peda, güey. ¿Te rifabas? No, ahorita ya no, pero si estuviera soltero, ¿qué puedes decir la verdad? O sea, ¿se te paró cuando lo estuviste en algún momento viendo la vida? Es que ya la ves como mujer, güey, la ves como mujer. Por eso, no te estoy diciendo otra cosa, te pregunté, si se te paró, ¿no? O sea, pues... ¿Tuviste una erección? No, no, no se me paró. ¡En exclusiva! No, no, no. ¡A poncho de aire y se le para! ¡Venla Wendy! No, no, no. Era mi carnal, la Wendy. No, yo me aventé, me aventé un puñetón porque Jorge me invitó a la suite. Entonces, nos quedamos en el baño, güey. Teníamos que intercambiar, el convivir, pero intercambiar el baño, güey. Y me acababa de chingar con no sé qué, yo no me quería subir y me aventé un puñetón y se los dejé ahí en la... ¿Qué hiciste? Un puñetón y se los aventé ahí en la... ¿Dejaste a tus chamacos en dónde? En la manija. Y luego seguí a bañar y me dice, ¡Eh, Poncho! Que ahí está grabando. ¡Eh, Poncho, que estás pensando mucho en Marcela, tu esposa! Y yo le dije, sí, no, güey. Ya tenía como 20 minutos yo bañándome. Pero luego bajo y le cuento a Sergio, ¡No mames! Me aventé un puñetón y le aventé los... Los mecos en la manija. ¡No mames! Y luego todo, ¡Meta, Poncho, net! Y me valió verga, güey. Pues es que sí está cabrón, güey. ¡No mames! Pues tres meses. Es un pedo, porque como quiera uno no tiene sexo y como lo dice, pues siempre existe la mano amiga tradición que ayuda. Pues nadie se la jaló, nada más que yo. ¿Nada más tú te la jalaste? Sí. ¿Por qué? ¿A los demás no se les para o qué? Pues no, como que les daba pena. Pero se supone que no te prenden la cámara del baño y yo me ponía de espaldas y nada más movía el codo leve así como... Por contrato no está permitido que graben cuando te estás bañando solo o que estás cagando solo. Pero voy a contar algo que me pasó. ¿Qué te pasó? Porque la neta, tengo mis dudas. Y no estoy hablando mal de la producción. ¿Qué pasa, pinche cara de Vivian, bro? Pinche cara, se parece al Winnie Poo. A Winnie Poo, sí. Hace cuenta que Winnie Poo se cogió al cochiloco y naciste todo. ¿Qué pasó, el cochiloco? ¡Eh, cómo se, papá! El famoso, el famoso. Dice que Winnie Poo se cogió al cochiloco y saliste tú. No es hablar nada extraño, ni mal de la producción ni nada. Porque estoy muy agradecido con la producción y con Televisa más. Porque la verdad fue el proyecto del año. Sí, cabrón. Y con Tere Azteca también, con mi compadre Ricardo Salinas. ¡Ya, güey! No, pues es que, güey, me quieren. Todos, todos, pinche, queda bien. Sí, pues me quieren, güey, porque todos los programas que hago, güey, son un margazo. Y te quisiera que hubieras invitado al cumpleo de Ricardo Salinas. Sí, 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 sí. Cuando estabas cagando, nadie te podía ver por contrato. Ajá. Porque te metías al baño solo. Sí, seguramente. Tapaban los ojos, ¿no? Yo siempre dije, a ver, a algunos que les ha gustado. Ah, mira, está cagando Poncho, vente, compadre. Vamos a verlo. Mira cómo se limpia. Oye, güey, y me metí con un vape que había dejado el apio. Y yo dije, pues aquí no se van a dar cuenta de que le doy unos galoncillos ahí al vape. Y me metí a cagar y le di unos galoncillos y salí de cagar. Y la jefa, Poncho, al confesionario. Y yo, ah, cabrón, pues qué hice ahora, qué chingados hice. Porque me hablaba cada rato a pedorearme por cosas que hacía. Y luego, este... ¿Pero no cateaban sus cosas antes de entrar? Claro que sí las cateaba. Pero era un vape del apio, güey. Sí se podía tener, pero el apio ya lo habían expulsado y te tienes que llevar todas tus cosas. Ajá. Entonces, yo se lo chingué antes de que se fuera la... Ah, o sea, apio es un drogadicto y dejó sus drogas ahí. No, no eran drogas, era un vape, era un vape. Era un vape de vapor, esas mamadas que todas suman. Ah, sí, sí. Bueno, y luego... Como si no se le acudiera a cambiar el cartucho. Ah, sí. Bueno, no era plumita mota. Pero era un vape. Ajá. Pero sí metimos gomitas también. Esa ahorita te la cuento. Ajá. A ver si no me chingan, pero la verdad es de que esto, este, eran de colágeno las gomitas y esto... No, espérame, primero lo del vape, te habló la jefa. Ah, lo del vape, te habló la jefa y me dice, poncho al confesionario. Y entro y yo, pudo, te llamé a todo el reo otra vez. ¿Qué pasó, jefa? ¿Qué traes en la bolsa, Alfonso? Y yo creo que te digo de que, este, algo que dejó el apio aquí en sus pertenencias. Dije, ah, es el vape del apio. Sí, se lo chingué antes de que se fuera. Pero me dice, Alfonso, no puedes, es la última vez que tomas cosas de tus compañeros, no puedes volver a hacer ese pedo y la chingada. Y yo le digo, ah, jefa, pero antes le voy a decir una cosa. Nos ven cagando. Nos ven cagando porque cómo se dieron cuenta que le fumé si le fumé adentro. Estaba cagando, nos ven cagando. Tú no te puedes meter en las cosas de la producción y la chingada. Y yo, ah, las voy cagando. Y salí y le dije a Sergio, eh, nada más para que sepan, nos ven cagando, perros, eh. Nos ven cagando, es puro pedo que no. Porque sí, porque sí. Pues ya después te acostumbras, te acostumbras ya a bañarte. Primero te tapas un poquito la reatilla y luego te la mueves también para que se inflame tantito y que no se vea tan jodida porque dices, imagínate en todas las tomas así cuando tienes frío la chingada y al final ya te vale madre, ya nada. Así que entras con la reata chiquita y se la pones a la cámara. Ahorita apenas me estoy alivianando anímicamente porque estaba bien empinado, así como que triste. ¿Qué sentías? ¿Cuándo estaba fuera? ¿Cuándo salí? Sí, cuando salí. ¿Tristeza, güey? Porque... Si no veías nadie más que esos pendejos y saliste ya... No, pues por eso, güey, te acostumbras a estar ahí con esa raza y aparte, güey, te mantienen la mente ocupada, sales y ahí estás como... Sí, no sé ni para dónde darle, güey. Entonces ya me acomodé, ya le van a volver a pelar toda la reata. ¿Ya te estás... ¿Cuál toda la reata? Pues esta, güey. La verdad, este... Yo nomás ve, güey, las pinches manotas y las chingadas. Yo... Yo nunca he tenido pedo, nadie se ha quejado. Oye, ¿y las de las gomitas? Esas sí eran de drogas. Es que eran de CBD, güey. De CBD, las gomitas. Y el apio llevó unas gomitas de CBD, pero tenemos nuestras dudas. Y yo también llevé unas de CBD, pero les dije... A los jueyes que me la hicieron, les dije, cárguenlas macizo porque... Porque, o sea... Ajá. Para los que no son drogaditos, ¿qué es CBD? CBD es un residuo de la marihuana. Está el CBD y el THC. El THC es la droga y el CBD es lo que te relaja y la chingada, pero tiene un toque ahí de algo que tiene que tener. Se supone que eso no entra como droga, se supone. No, no entra como droga. Lo otro es alucinógeno. Esto que lleva a ustedes, se supone que no. No entra como droga. No, no entra porque lo puedes traer en todas partes. No es droga. Ajá. Pero, estando ahí, este, de repente, pues nos comíamos cinco, cabrón. Entonces, papá. Entonces, nos asaban de toppings. Pero la verdad es de que te paniqueabas bien, cabrón. Pues te estabas viendo todas las cámaras y en lugar de relajarte te paniqueabas. Y, este, pero si hay videos donde sale bailando apio muy prendido, ya se la vi al centro chicloso y seguía moviendo la greña el rato. Y luego dijo, y luego nos contó una historia, una vez iba manejando y llegó un murciélago y me despeinó y me chingó mucha parte de mi cuero cabelludo. Y que por eso estaba así, le dije, no mames, güey. Nada más porque te ves de frente en el espejo, güey. Ya, ya ríndete, güey. Igual que el Alex Montiel, ríndete, güey. El Alex Montiel es una verga, güey. Sí, pero ya se rindió, ya se peló. Ese güey siempre ha estado así, sexy. Es el pelón de Brazzers, lo confunden. Está ganado, está ganado el vato. Pues nos la pasábamos con madre, con esas cosas, pero yo lo conté porque son las cosas legales que se pueden hacer. Pero a veces te juegan en tu contra. Una pinche gomita y andas ahí todo paniqueado. No, hombre, cállate, güey. Pero si te apendejaba. Te volvía paranoico entonces. Sí, te volvía paranoico. Ya cuando eran los viernes de fiesta, pues eran cuatro cheves que te daban por persona. Cuatro, cinco cheves nada más y una botella de tequila para todos. Pues no, güey, yo me chingo una botella de tequila solo en una buena peda. Ajá. Entonces, y Wendy también era bien pedota. Wendy, que le mando un saludo. Wendy es guerrera, es de esas compas que te sientas con un 24 y una de tequila y la amaneces en la banqueta con ella ahí agarrando el pedo. Es de buena garganta. De buena garganta, profunda. Y luego... ¿Te consta? No, me comentó ella que le gusta mamar hasta acá. Sí, te lo juro, ahí conto esas cosas. Por ejemplo, hablando de Wendy. A ver, Wendy. Yo cuando, además la pinche producción maquiavélica, los presenta a los dos juntos. Ah, sí. Porque históricamente tú eres un güey que has declarado muchas pelejadas entre ellas, alguna vez, diciendo algún comentario, que no era tan favorable contra los trans o no sé si contra ella en específico. Y entonces como que había ahí mucho morbo de saber si se iban a tirar mierda entre los dos. Déjame, te voy a contar lo que pasó que mucha gente no sabe y este pedo fue el chisme más fuerte que he tenido en mi vida. Ajá. Yo me metí con Poncho y la tiene así, la chingada y todo, espérate. Adelantado a tu época, ¿no? No mames, güey. Sí, güey. Hace cuenta que ahorita este pedo. Pero lo peor es que ella sale declarando y a la... Que tenía una relación contigo. Sí, que tenía una relación contigo. Que se había metido conmigo y que tenía un amorillo conmigo y que la tenía así y que habíamos cogido así y todo. A la semana la desaparecen. No mames. Y me echaron la culpa a mí. No mames. Sí, güey. Los papás salieron en televisión diciendo, Poncho, devuélvenos a nuestra hija y la verga. Imagínate ese pinche chisme, cabrón. Yo cuando lo vi en la tele dije, no mames, güey. No puede ser real este pedo, cabrón. Yo ni sabía qué pedo estaba pasando. Le hablaron a un abogado en chinga, a Roberto Flores en ese momento. Y rueda de prensa y la verga. Y yo, a ver, investiguenme y hagan lo que quieran, güey. Y yo no sé ni quién es. No mames. Y ya los papás, pues ya después, ya este... Yo creo que se dieron cuenta que yo no tenía nada que ver. Y ya no dijeron nada. Y ya no pasó nada. Ni me llamaron a declarar ni nada. Pero yo dije, verga, pinches chismesotes de ese nivel. Y entonces por eso los trans... ¡Qué trans saca de mi miembro! Puro team infierno, papá. Eso. Nos vemos, pendejo. Te amo. Gracias. Te ha mordido un perro. Y entonces, por eso los trans... ¿Piensan que eres un agresor de trans? Los trans, sí, güey. O sea, creían que era homofóbico. Y cuando ven cómo me llevo con Wendy, que la verdad nunca he sido homofóbico, güey. Cada quien que haga con su culo un regilete y no vale madre, güey. O sea, lo que haga que la gente con su vida... Este, yo no ando criticando a nadie, dale verga, que es lo que quieras hacer. Pero, pero si este... ¿Es por qué tú has besado muchos hombres en tu vida? ¿Por qué no eres homofóbico? Nunca he besado un hombre. Lo que sí les digo que tengo bien claro es que soy heterosexual. O sea, nunca... No se me antoja... ¿No te han metido el dedo para el culo nunca? No se me antoja... No, fíjate que no, güey. ¿Ni tu morra? Ni mi morra me lo ha metido. ¿Y tu señora? ¿A poco no, güey? No, porque soy de los viejos rancheros de antes, de que nada, el culo, no. La neta, ¿de quién pica el culo y salte? O sea, no porque Marcela no quiera. No, una vez, una vez... Una vez, una vez, una vez como que quise ahí darle un pasón y yo, épale, y la chingaba. O sea, y a veces de ahí ya no volvió a nada, ¿verdad? Pero, pero pues es que cuando andas por allá... Es que los de Monterrey son muy tradicionales. Somos cabrones, somos cabrones. No, ah, sí, esto sí. Eso sí. La neta, sí. A mí no me gusta tan bien. Y, ay, empezaron a decir que yo era machista también en la casa de los famosos. Y que homofóbico y que todo. Me quisieron ser misógino y que no quería discutir con las mujeres. Yo dije, ay, no mamen, güey. La neta nada más lo que es. O sea, respeto y ya, pero si te pones a discutir con una morra... Eh, güey, dale, tranquilo, güey. ¿Qué te pasa, puñetas? ¿Qué me pasa? ¿De qué, pinche drogado, güey? Pasa 200 kilómetros por hora. ¡Pinche madre! ¿Sí te llevabas condencuente o no? ¿Cómo que me llevaba? O sea, antes. Antes, en el hotel, nada más, porque... O sea, nunca antes habías tratado con ella. Mira, que dicen puro Team Infierno. Ay, pues bájale, son mis fans. Bájale, ¿qué no sabes usar un puto carro? ¡Puro Team Infierno! ¡Team Infierno! ¡Team Infierno! ¡Team, puro pinche Team Infierno, ya se la sabe! ¡Vamos, güey! ¡Qué mamá, güey! Aquí veo con este pinche luchador. Oye, bueno, güey, ¿y qué te estaba contando de...? Estaba bien interesante. Que llegaste con Wendy... Y me quisieron meter a Wendy para que hubiera pedido, me dicen, te vas a dormir con Wendy. Yo sí le dije a Wendy, no vamos a dormir juntos, le dije antes. Tú decide también, ¿verdad? ¿Quieres dormir conmigo? Me dijo, no. Antes de entrar, le dije, nos pueden aplicar esa. Yo me la solía y le dije, nos van a aplicar la que vamos a dormir juntos porque nos iban a meter juntos a la casa. ¡Ah, güey! Y nos la tiran. Y yo volteo y le digo a Wendy, ¿qué onda? ¿Te quieres dormir conmigo? Es la primera semana. Tú decide. Yo se la dejé a ella como para que ella decidiera, no hay pedo. Y luego me dice, no, yo no, yo no quiero dormirme contigo. Y yo le dije, no, pues yo tampoco. Pero porque pues no nos conocíamos, güey. O sea, y no sé. Imagínate que de repente un pinche arrimón y Wendy me decía con la reata y me dijo, a mí se me para todas las mañanas. Y entonces yo le dije, no, la primera semana vamos a aguantarla. O sea, yo no quería dormir con nadie. Y luego llego y ya me llevaba con Wendy así de decirnos mamadas de pendejadas. O sea, de carrilla pesada. Y llego y le digo, no, este, ¿te gusta, güey? Y no sé qué me preguntan. Y digo, no, hombre, si tiene la cara más grande que yo esta morra. Y luego, ahí, y ella me contesta. Y otras cosas también porque Wendy es buenísima, güey. Pinche agilidad mental te contesta, te mata a todas. Y luego, este, ya por eso, ya me otra vez homofóbico. Y me nominaron a los 10 minutos, güey. A los 10 minutos, güey. Es que se sabe que sí eres, güey. Y eres culero. No, no, hombre, me vale madre. Y luego, ¿la otra qué? ¿La güera qué? No, pues nada de la güera. Te poniéndote nervioso, pinche. La vez pasada que estuviste en el escorpión al volante, yo subí a unas señoritas y te pusiste nerviosa. Pues sí te pones nervioso, güey. Y ahora la güera pasaba frente a ti y tenías miedo de que te causara una erección porque te pegaban en la pinche casa. ¿Sí o no? No, güey, no, no. No, la neta, lo quisieron manejar así como que yo le veía el culo. Yo lo que no quería era que, era que, sí, güey. ¿Y por qué te caminó en la pasarela del último programa? Porque se manejó eso así afuera y yo ni sabía ni estaba enterado. Yo ni me había dado cuenta que le había visto el culo. ¿Y por qué le volteaste a ver las nachas? Ni me di cuenta, güey. Ay, ni te di cuenta. Pues qué pendejo eres, porque este iras tiene bien grandota, güey. Por eso no me di cuenta. O sea, yo no estaba pensando en los culos de las viejas. De hecho, las viejas andaban en tanga todas, güey. Pero no estaba pensando en los culos, no. O sea, a lo mejor los veía. ¿Y qué pensabas en penes? No, los veía a lo mejor, pero no me daba cuenta que los estaba viendo, güey. No, no. 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 Yo les dije que sería incómodo para mi esposa que yo estuviera platicando con mujeres en tanga. Entonces yo, si estaban en tanga, me alejaban, güey. ¿Eso te lleva a un punto de ser machista o feminista? Pues ahí me dijeron que era machista por eso, cabrón. Que porque no quería platicar con ellas en tanga. Que no quería discutir con ellas. Este, era machista y que no quería estar, y misóginas, me imitaron todas las mamás. O sea, lo quisieras, machista. Lo quisieras, machista. Discutes, machista. No, discutes, machista. Ajá. ¿Ves las nalgas, machista? ¿No me las ves, machista? Sí, acosador a la verga. A huevo, a huevo. Se sabe, el pocho de niñegues es un machista. Por todo, me decían que machista, güey. Entonces yo decía, pero imagínate que hubiera discutido con una morra y me hubiera puesto ahí al pedo con una morra ahí discutiendo. ¿Para qué discutes, güey? Ya, güey, la tienes de ganar siempre. Déjalas que cotorreen y que saquen lo que traigan, el pechito cargado y ya, sí, ya chingón, ganaste. Hay veces que vale más tener paz que tener la razón. Sí, güey, sí, ya, sí, ganaste. Entonces yo no discutía con las morras allá adentro, no quería. Y venían a buscarme pedo, güey. O sea, venían a calentarme porque ya sabían que soy mecha corta, pero no, aguanté bien como los grandes. ¿Y qué se siente que Jorge te ganaba todas las pruebas porque estás bien penteo? No, se siente chingón porque ya, sí, se siente chingón porque, güey, ya tengo 47 años. Entonces ya decía, a este güey me lo voy a meter de otra forma, güey. La pinche esperas mal en la vida. Pero sí al último y había mucha presión porque, porque, porque ya si ganaba esa, ya se metía a la final, güey, y entonces yo dije, no, ahí sí, ya, ya, ya no la puede aplicar este cabrón. O sea, sí nos llevó todo el juego, pero ya al final, ya, ya nos, ya nos concentramos y ya, ya, ya nos lo chingamos y ya, vámonos pa' fuera, que vámonos, de la verga. Nos lo chingamos, se escucha mucha gente, fue Emilio, tú, ¿no? No, pues fue el público, el público, gracias al público. Ah, sí, en las votaciones, ahí sí. Sí, ahí en las votaciones, ¿no? Ay, Emilio, pues, ¿quién ganó el equilibrio, güey? Sí, esa fue la única prueba que gané de todas, güey, porque me concentré, la del equilibrio y ahí gané. Y las otras te dieron hueva, ¿no? Las otras, este, me, estaba jugando, güey, estábamos jugando, estábamos pendequeando. Ay, qué juguetón, güey. Tu morra tiene, tiene fama, la Marcela, de que es cabrona contigo y de que, pues, como que le caga un chingo de cosas que haces, güey. Entre ellas, yo supuse que no iba a estar tan de acuerdo con el pinche, como que entraras al pinche reality show, porque igual, obviamente, te ibas a exponer a muchas cosas, pero al final hasta te hizo una rola y estaba ahí de tu pinche presidente del club de paz y todo. Mi morra. No, no hubo pedo al principio cuando le dijiste, ¿sabes qué voy a entrar a este pedo? No, no le dije, no, no le di opción de que... ¡Ah, machista! Sí, no, pero no, pero... Hace lo que quiera, mucho de libre, porque Marcela no tiene voz ni voto. No, 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 o sea, déjame te digo, no le di opción al principio porque sabía que era la oportunidad para toda la familia, pero después... ¿Para la familia, qué pendejo? Sí, güey, pues si me va bien a mí, pues a todos les va bien, güey, pues económicamente das un putazo y capitalizas una rachita de unos dos o tres años. Entonces, era un putazo, pero arriesgas tu matrimonio. Entonces, le dije, voy a entrar, este es el bueno, porque de gir varios, yo ya sabía de gir varios, le dije, este es el bueno, voy a entrar. Y luego ya a mitad de... Ya cuando iba a firmar el contrato, yo chingada, me estaba culiando, güey. Dije, si va a valer madre, la voy a cagar, lo voy a hacer una pendejada y en lugar de que me beneficie, puede ser que... ¡Claro! Está bien, cabrón, güey. Sí les pasa a varios. No, sí, güey. Entran y les va de la verga y si les caía más o menos bien, terminan cayéndole en los huevos. No, no, ya. Y a otros al revés. Y sin jale y la chingada acabas. O sea, hay actores ahí que estuvieron y acabaron sin jale, güey. Pero sí, la neta... Pero aquí les benefició un chingo. O sea, que tenían una imagen y en el nivel que estuvieran, todos salieron un poco más chido, con más asentación y con más fans. Salimos un poquito más chido. ¿No? Salimos un poquito más chido, sí. En el vídeo, obviamente, también. Todos los del Team Infierno salimos un poquito más chidos. Y Jorge también, ¿no? ¿Podría ser? No, no sé. ¡Ah, sí! ¡Tantoró! 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 O sea, se fue Tablas, Jorge, yo creo. Pero el pedo es de que también a Ferca no le fue tan bien y está con Ferca, güey. Entonces, empiezan a hacer ahí sus historias. Pero al Paul, por ejemplo, pues le fue Media Tabla a Raquel. ¿A Raquel qué? A Raquel le fue, por el reality, yo creo que también Media Tabla. Este... Sofía, yo creo que... ¿A Bárbara? No. ¿También Media Tabla? No, Bárbara, sí. Diccionario. Media Tabla significa de la verga. Media Tabla es Media Tabla, güey. Ajá. Bárbara, yo creo que de la verga. ¿A Sofía? No, este... También... ¿También qué? Como Bárbara. No, es que... Es que sí, güey. O sea, si te das cuenta... Sofía es chida, güey. A mí me caí de huevos. Es que a mí me caía muy bien Sofía y tuvimos como que... Como que un pedo bien extraño allá adentro. Es que, güey, ya eres muy nefasto, cabrón. No, se empezó a alucinar ella, güey. ¿De alucinar de qué? De cosas que no... Que no estábamos haciendo Sergio y yo, güey. La estábamos apoyando y la queríamos cuidar y apoyar. ¿Qué onda? ¿Qué quiere este, güey? ¿Qué onda? ¿Que se quiere meter? Me sorprendió cómo te faltaron huevos para enfrentarte a Sergio Mayer. ¿Cómo lo hiciste tu patrón? Ahí no, mami. Ahí no, mami. De cargada. Ah, bueno, pero espérate. Te voy a terminar de contar en Sofía porque luego se va a quedar... Así van a pensar que estoy andando mal. Sofía es a toda madre. Ajá. Sofía es a toda madre. Y la verdad, yo quiero tener una relación con todos chingona. O sea, con la Barbie también me llevé muy bien. Este, con el Jorge al final él agarró mala onda. Yo estaba, yo estaba creando contenido. Yo estaba haciendo el cotorreo. Y yo no tengo nada en cuenta. Es un pinche... Rebanándola, ¿no? Es un pan de Dios, Jorge, güey. Es un pan de Dios. Nada más que pues le tiramos que arriba y nos cagamos de risa. Porque, porque sí está bien. Pero, pero todo es bien lo que te digo. Que si sumamos un poquito, sí nos fue bien. Pero porque yo dije, voy a entrar porque así soy. Ajá. Y la verdad, este juego es de personalidades, como seas. O me les caigo bien o les caigo mal, pero soy de buen corazón. Entonces, pues yo digo, si no la voy a cagar y no le voy a hacer daño a nadie, pues me voy a ir bien. Sergio al final se quiso pelear conmigo y yo lo quería mandar a la verga. O sea, lo quería, y le decía yo, no mames, cabrón. Este, no la vengas a hacer de pedo una semana antes de que se acabe el reality, cabrón. ¿Qué chingados traes adentro? Pues, ¿qué tiene? Pues, como tú, estaba haciendo contenido, ¿no? Y el Sergio, güey, si esa fue su estrategia que creo que pudo haber sido para subirse al carrito de la última semana, de estar con los nominados y en la bronca ahí. Pero no fue buena, güey, porque rompió un poquito la armonía allá adentro, güey. Estábamos con madre, güey. Yo no quería dar pedos. Y como que ahora yo me quedé. Después de la pelea que yo le decían, vete a la verga. Y le decía, nadie te quiere y nadie te ha querido. Y el ten me decía, pinche traicionero. Me traicionaste ahora y me traicionaste hace 20 años. Y yo, a la verga. O sea, si hubiéramos estado fuera de la casa, vergas. Ah, te faltaron, güey, vos. No, pues, ahí, ¿qué, güey? ¿Qué, güey? Hubiera sido un gran contenido. No, pues, te sacan y pierdes. ¿Y qué? De todos modos perdiste, ¿eh? Y quedas como el pinche agresivo de peleonero, ya, pinche rupo. Ah, tú es mejor quedar como pendejo, ¿no? No, pues, quedas como vergas. ¿Y qué te pasó a Wendy lo que te tocaba? De que se pusieron de correo. No, no, ya. Ah, no mames. Vamos a sacar ese tema, chinga, madre. Ese fue un error que tuvimos al final que no nos dimos cuenta, güey. ¿Cuál fue el error? El error fue haber pensado que la... ¿Haber confiado en Wendy? No, a ver. No, se vieron cantallas porque ya se vieron con la pinche. No, no, no. Ya tenían la mitad adentro. Dijeron, no mames. De lo perdido, lo ganado. O sea, ya, pero así pensábamos todos. No, no de lo perdido, lo ganado. Vamos a llevarlos todos parejos ya. Y aseguramos un millón cada quien. Ajá. Eso fue lo que pensamos ahí. Pero no sabíamos que la gente se iba a cagar tanto, güey. Porque obviamente es como... Como... Como ahora las batallas de TikTok. Un ejemplo pendejo. Que dan dinero por ti para que le ganes al otro, güey. Y tú ese dinero lo donas. Ajá. Te lo estoy dando a ti, cabrón. Exactamente. Entonces la gente te está dando el premio a ti. Y nosotros queríamos repartirlo. No, y haciendo acciones para que ganen, ¿no? Echando porras. Y al final dices, no mames, güey. Todo mi pinche esfuerzo. Sí, o sea, los fandoms de cada quien. Se empezaron a pelear los fandoms de cada quien. Y al final... Y yo... A mí me gritaban un chingo. Porque yo estaba ahí dentro de los fuertes. Este... El uno y dos estaba en las últimas semanas. Pero de repente empecé a dejar de escuchar gritos. Y le digo a Nicolás, ¿sabes qué, güey? Ya van limos. Ese pinche pedo de que hicimos la promesa que un millón nos vamos a repartir. Y todos estábamos bien contentos. A la gente no le gustó, güey. Y los que hablamos nos van a agarrar como si fuéramos los pinches. Y a Sergio y a mí nos agarraron de que... No, a sábados de gana. Y entonces yo lo presentí y lo sentí. Ajá. Y fui a hablar con Wendy. Y le dije, a mí no me des nada. ¡Ay, híjole, güey! ¿Cuánto le hiciste eso, mamá? Y Wendy te lo va a decir Wendy. Ajá. Me levanté la mañana porque traía ese pedo y le dije, a mí no me des nada. A la gente no le gustó el trato que hicimos. A mí no me des nada. Tú quédate con el millón. Si tú ganas, tú te lo mores. Yo ya sabía que iba a ganar Wendy. A ver, de entrada, de entrada, yo se los dije, ¿no? Mi consejo es que para la próxima vez que hagan la casa de los famosos, pues metan puro famoso, güey, para que sí se llame así, ¿no? Pues sí. Pero ya nos hicimos más famosos. Porque cuando entran, ya, pues sí, ya. Ahora sí, pero... La casa de los que van a ser famosos, ya, ahí sí, ya. La casa, tú te tienes que hacer famoso haciendo que la casa se haga famosa. No, 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 no. La ni madre. El jale fue de nosotros también. A ver, vamos a ver a los que siguen perros. Vamos a ver si hacen este pedo. Por eso, sí. Lo que te estoy tratando es de decir que los únicos que tenían audiencia propia eran tú y la Wendy, güey. Ah, sí, antes. Cuando entraron, en el minuto cero. En el minuto cero. Ya después se hizo un mame cabrón y ya, como te digo, se le salpicó a cada quien, güey. Pero al principio, pues eran ustedes nada más, güey. Los que sí tenían como empuje en redes y votaciones y todas esas pendejadas, güey. ¿No? Sí, sí, al principio. Sí te sentías así bien cabrón y... Sí, por eso la primera semana sí dije... ¿Y por qué no le tiraste con toda la Wendy si sabías que era el rival a vencer? No, porque ya sabía que no iba a ganar, güey. O sea, era bien difícil ganarle a Wendy si Wendy... O sea, a Wendy te cae bien, güey. Porque aparte de ser... Pero Wendy no era tan famosa, cabrón. Hoy sí ya será la pinche reina, güey. No, no, pero... Pero en ese momento, en el minuto cero, no era lo que soy, cabrón. No me voy a poner a tirarme con el otro líder. Uy, machista, machista. No, no es porque al minuto cero, güey, decir, este es el fuerte. Desde ahorita voy a empezar a tratar de empinarlo. No, primero no lo analizas, papá. Primero lo analizas, convives, te das cuenta cuáles son sus debilidades, por dónde le puedes entrar. Pero luego yo empecé a analizar a Wendy y ver cómo era y yo dije... Es a toda madre, güey. Es de buen corazón. Hombre, qué chingados. Esta va a ser mi compa. Y empezamos a reírnos desde la primera semana con el Ponchendi podcast que hicimos. Nos quedamos de risa y desde ahí conectamos y ya, güey. Y hasta ahorita es mi carnala. De repente va a la casa. Y esa amiga de Marcela. Sí, esa amiga de Marcela también porque... Y luego Marcela cuando salí, güey, me dice... Yo te voy a decir una cosa. Chinga tu madre. Me dijo, te voy a decir una cosa. Me puse celosa de Wendy. A la vez. La tratas mejor que a mí. Me dijo así. Y yo le dije, ay, no mames, Marcela. Pues sí, porque a mí me tratas mejor que tú. Le dije, no mames, Marcela. Ni siquiera... Era como un compa mío, un vato, güey. Ni se dejaba abrazar y la chingada. No mames, o sea, qué chingada. Ah, es que porque andábamos... Pues es que estaban encuerados. Es que una vez que estábamos encuerados, en la prueba de encuerados, lo voy a contar, güey. Eso estuvo con madre. Cuando hicimos la prueba de encuerados, el reto de que... Si nos quedamos todos los del Team Infierno, encuerados, pero ahora con grado de dificultad alto, giro. Y entonces íbamos girando y me queda Wendy así aquí y le digo, dale una chupadita. Dale un besito. No, le dije, dale un besito. Dale un besito, dale un besito. Pero se me salió del alma, ¿verdad? Dale un besito. Y seguí rodando y chumad. Me dijo, quítate, pendejo. Pues mi esposa también hizo gira artística, güey. Le fue con madre. O sea, sacó la rola y todo y le fue con madre. Y los niños, este... También explotando a las criaturas. No, no, no. Pues sí, esos ya tenemos rato haciendo eso. Vamos a hacer un programa que se llama La Guarida del Infierno. La Guarida. Para Canal 5, con todos los del Team Infierno. ¿Neta? Ya empezamos en noviembre a grabar. Ahora resulta. Ese va a estar chido. ¿Quiénes van a estar? Todos los del Team Infierno. Todos los del... Wendy, Nicola... ¿Qué pendejo? Ella se fue. Si era del Team Infierno. Pero se fue. Se fue. ¡Es exclusiva! No, 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 el barco. Mucho de Irene sigue odiando a Sofía Rivera Torres. Sofía es chida. Chida nada más que se cambió de equipo, se equivocó ella y ya. O sea, se equivocó. De todo lo que se dijo afuera, que después te enteraste, ¿con quién sí te emputaste que haya hecho comentarios así? Algún cabrón, alguna morra ahí que diga, no mames, lo que sí me cagó cuando salí es que... Ah, pues, bueno, la verdad es de no, 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 no cuando salí. Y yo sé que, pues, es buena onda la chava y todo, pero fue adentro, güey. Fue a Marie Claire cuando me tiró, me tiró, este... Toda la mierda que me tiró de macho, no me asiste y todo. Pues salió, fue cuando salió expulsada. Ajá. Y él la agarró conmigo y me tiró bien duro, güey, de que era un viejo, este, de... Como que ya... Como que ya desahuciado, un viejo desahuciado, que ya no va a tener trabajo, que no sé qué, machista, misógino, y yo... A ver, la verga, güey. Mentirosa no era, pero qué poca madre. No, sí me hizo cagada, pero toda la gente de mi edad salió y son un chingo. Una generación completa salió a decir... Gente de 70 años se puso al pedo. Gente, los cuarentones ya saben que somos los que traemos la feria ahorita, entonces, sí, ya hiciste, ya trabajaste toda tu vida y te va bien, y los de los cuarentas a los cincuentas es pura banda de un nivel chingón, entonces salieron y levantaron y te dijeron, ¿Cómo, mamacita? Si apenas nos estamos disfrutando la feria. Apenas estamos trabajando, está con madre, apenas estamos disfrutando la vida. Y ahí, güey, este, me defendió mucha gente porque me tiró con todo, pero no tuve pedo con nadie, nada más que me sentí, me dolió, güey. Ah, tu bracito. Sí, sí, sí. ¿Te sobo? ¿Quieres un abrazo? El corazón, el corazón. También parte de lo que vas a hacer en el futuro es... Ah, ya eres propietario de un pinche equipito de mierda. No, 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 no. ¿No, no, no, no qué? No, no es un equipito de mierda. Entonces, ¿qué es? Es el campeón de la primera temporada de esta liga. ¿De cuál, diga? De esta. ¿De cuál? Te la adelanto. De esta. Te la adelanto. Con razón, si dice que está bien culera. Pero no lo vas a ver, güey. ¿De qué? Ya sabes que los de Nigris somos rating y garantía. A ver, me explícanle a la gente bien. No, la People's League. ¿Qué es esa pendejada? Es la liga que está organizando este TV Azteca. Ah, la competencia de la King. Es la competencia de Televisa y... Ah, o sea, la chafa, la copia. No, no, porque... Porque sí podría ser... Es que si la poncho de Nigris está en una pinche copia barata. Sí, pero podría ser que lo vean de esa manera, pero la gente se va a casar. ¿Con quién se va a casar? ¿Qué me va a regalar, señora? ¿Ahí es un taquito o qué? Muchas gracias. No, que te bajes acá, ven. ¿Eh? No. La vamos a hacer y la gente la va a arropar, los mexicanos, como propia. Y la vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer el show, los de los equipos. Roberto Martínez también tiene un equipo, pero es muy serio, mi Robertito, güey. No mames, le puso amor a esa mamada, ¿qué, güey? La vez pasada... ¿Cómo se llama tu equipo? En Roberto Martínez fuimos a jugar a un partido de fútbol. Ah, pues tú andabas ahí también, güey. Ah, soy la mera, que metí hasta gol y todo. La metiste... Claro que sí, pendejo. Bueno, yo no, Alex Martínez metió un gol. ¿Tú te acuerdas que se la puso a tu carnal? La metió Aldo, la metió mi carnal Aldo. No es cierto, no es cierto, cabrón. La metió mi carnal Aldo. ¡No es cierto! Hasta el pinche Aldo dijo, no mames, mis respetos, don Alex Martínez. Bueno, entonces, ¿cómo se va a llamar el equipo de los de Tigris? Los Thanos. Aldo y tú, ¿no? Los Thanos Fútbol Club. Los Thanos. Los Thanos Fútbol Club en honor a mi carnal Toño. Pobrecito pinche Toño, cabrón. Ya debe estar retorciendo ahorita en el pinche cielo, diciendo, no mames, mis hermanos, dando lástima, valentito. Anda, ha de estar bien orgulloso de todo lo que hicimos, güey. Fíjate que pensándolo bien ese pedo, ahorita que lo estás mencionando, ha de estar bien orgulloso de todo lo que hicimos los hermanos Aldo Campeonatos y fue su sucesor ahí de goleador de los rayados y la chingada. Y tú payaso. Y yo payaso, pero de los buenos, o sea, no de los jodidos. Es que sí, Toño fue el primero que despegó, ¿no? Toño fue el que nos saldrá el camino. Toño fue el que nos... Es más, yo no estaría sentado aquí si no fuera por Toño. Y Aldo a lo mejor no fuera futbolista. ¿Neta? Sí, por el apellido. Por el apellido que nos dieron la oportunidad por el apellido y lo supimos aprovechar, ¿verdad? La oportunidad. Hay gente que le dan la oportunidad y pues no traen con qué y no vale verga. ¿Tú crees que estaría orgulloso tu hermano? Sí, claro, güey. Oye que estaría conmigo aquí con... Los Thanos. Los Thanos Fútbol Club y los hermanos de Negris ahí al frente, güey. Y Aldo tiene un chingo de experiencia, güey. Y Aldo ya se la sabe. Sí, era directivo de los rayados. Sí, güey. Y conoce a todos los jugadores de los inferiores. Ya le dije trabajo después de que lo... Y conoce a todos los exjugadores que todavía siguieron talachándola. Ya, 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 lo invité al equipo, lo invité al equipo. Qué buen pedo era después de que lo corrieron. No, güey, es que me hablaron, la neta me hablaron y me dijeron, que si agarras un equipo y le dije, yo no tengo ni tiempo, güey, para ver ese pedo y la voy a cagar y no voy a ir a los partidos y la verga. Y le dije, pero ¿sabes qué? Puede estar mi canal conmigo, los dos, los de Negris. No, sí. Mi canal le dije, no, ya cuando dijeron que mi canal sí. Les vamos a meter toda la verga, a todos. ¿Y ya no andas con Kareli, güey? No, ¿quién es Kareli? ¿Quién es Kareli, güey? Haces una pregunta de esas y ya inventan ya de que... El Exclusiva, Poncho de Negris y la verga. No, ¿cómo no? Yo vi ahí que tú le dices la oportunidad y que gracias a ti fue famosa. No, fue mi vieja, fue mi vieja. Ah, fue tu vieja, Mar... O sea, mi vieja. El Exclusiva, fue vieja de Pincho Poncho de Negris. No, puñetas. La forma esta. No, fue mi vieja la que tuvo un video con ella como viral y ahí se dio a conocer también Kareli. Sí, ¿y tú por qué no te pusiste del lado de tu mujer? Porque quería... Nomás te cagabas de risa. Estaba haciendo show, güey. ¿Por qué te me quedan yendo así, hombre? Alegría. Tienes razón. A mí me cae muy mal. ¿Qué te estoy diciendo, tierra? Voy a... A mí me cae muy mal que se hagan patos todos. Punto. Ay, sí. Estaba haciendo show y le dije a mi vieja, voy a hacer show. Ay, sí. Sí. Sí, tu vieja estaba bien cagada de risa. A ella le estaban diciendo por el chicharo lo que le tenía que decir y le dije... O sea, Marcelo no odia a Kareli. No, no, hombre. Pero háblale por teléfono. ¿A quién? A tu mujer. ¿A quién? Pues ni modo que a Kareli, pendejo. No, hombre. Dije, pues eres capaz, puñetos. ¿Dónde dejé el teléfono? Que onda, amor. Estoy aquí con Jorge el doctor. Ah, este... No, es que estaba grabando aquí en... Saluda a Jorge. Es el dermatólogo, ¿verdad? Sí, amor. Ya me acaban de hacer el tratamiento de las micropas. ¡Hala, amiga! Es que estábamos... ¡Mensala, soy el escorpión dorado! ¿Helo? ¿Cómo estás, escorpión? ¿Cómo te estás portando? ¿Te acuerdas de mí cuando andábamos juntos y nos dábamos de besos? No, mi hijo. La neta no te conozco, pero me acuerdo cuando le pagaste a dos modelos en los rápidos. Ándele culero. Ándele culero. Quiere que te vea, te atropello. Ah, es de rica. Y deja que lleguemos ahorita con Kareli Ruiz. Ah, ella es mi comadre. Ella sabe que estaba fuera de show. Ah, es de rica. Ya son de amigas. O sea, ¿no la odias? ¿Qué? Yo, yo no odio a nadie. ¿A Kareli? Claro que no. A ver, invítala a la casa. Invítala a tu casa. ¿A cuál casa? ¿A la casa de los famosos? No, a la tuya. Ojalá que le lleguen al precio. Ah, se la sacó bien. Bueno, amor, ya no vayas a caer en ninguna de esas provocaciones. Oye, amor, ya no me vas al aeropuerto, ¿no? Sí, vamos en camino al aeropuerto. Agarré chofer a este vato. Sí, ¿te va a cobrar baratito? Sí, no me va a cobrar. Le va a pasar followers. Bueno, bye. Oye, Marcela, ¿cuántos hijos tienes, Marcela? Es kit dermatológico. Marcela, ¿cuántos hijos tienes? Tengo tres bebés y mi marido de 47 también es mi bebé. Tíralos, te hago otros. No, ya te voy a colgar porque lo voy a agarrar a vergazos. Oye, ¿pero sí tan criticado de cómo te traes el ponchito en chinga? Nah. Ah, ¿cómo no, güey? Sí critican, pero me vale verga. O sea, porque la verdad es que la gente que lo quiere hacer, lo quiere hacer, pero no le sale, güey, con sus familias. O sea, suben a sus hijos y no pegan, güey. Pues, ¿qué chingados quieren que haga, güey? Yo, el mío, pues, tenemos una relación bien chingona de papá e hijo y quiero que él la vea de grande, güey, como cotorreábamos. Y ya le gustó, le gusta, le gusta. A él le gusta, por ejemplo, a Isabela no le gusta. A Isabela no la grabo y Isabela no quiere salir. ¿Por qué no le gusta? Pues, porque no le gusta, porque todos somos diferentes. Ponchito sí le gusta y Toñito yo creo que va a ser futbolista ese güey. Ese güey no suelta el balón, papá. Y le puse igual que mi carnal, Antonio de Nigris. Ah, con madre. Sí, pero yo me acuerdo que quisiste sacrificar a tu hijo, a Ponchito, con un oso culero. No, güey, no mames, cabrón. No sabes. Fue cierto porque también dijeron, no, esto fue montado. Sí. ¿Cómo va a haber osos en Monterrey, no mames? Imagínate, sí, hubo gente que dijo, ay, el oso, ni se veía que estaba enojado. Chinguele a su madre, puñetada. O sea, no saben ni qué pedo, no. Iba subiendo la montaña, iba a llegar, güey. Eso me pasó saliendo una semana después de que salí de la casa de los famosos. Yo dije, verga, es verdad o mentira este pedo, ya, ya no sé. Iba subiendo y iba a llegar a la cima de la montaña y había ido varias veces. Y sale, y el pinche caminito así, y de frente un oso. Y nos ve, y se para, güey. Así como que a vernos más cabrón, se para. Y yo, verga, güey, nada más me hice por otros. Y agarré a Puchito el brazo y dije, verga, 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 verga. Y luego volteé, me paré tantito y volteé, y venía. Y yo, ah, ta, 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 o sea, no corriendo, caminando bien rápido y apretando el brazo bien macizo. Y dije, si viene el pinche oso este, güey, y quiere chingarnos, pues no hay. Yo veía los árboles, veía ramas, veía piedras. Sí, porque los árboles, los pinches osos son bien pendejos para trepar árboles, ¿no? Sí, no mames, veía todo. Por eso decía, me subo un árbol y este cabrón se va a subir a bajarme a vergasos. Y luego, voy a correr y corren bien rápido, güey. Tú le hubieras aventado a Puchito y corría. No, le avientas una piedra, güey, y no siente nada, güey. Tienes que ser un garrote y quién sabe si le pase algo, pinche piel bien gruesa. Ajá. Y este, y con Puchito dije, me voy a tener que sacrificar mi vida yo por Puchito. Ay, no mames. Y a lo mejor, y a lo mejor me va a matar a mí y después a Puchito. No, te vas haciendo puras mamadas mentales. Y nos estuvo siguiendo como dos kilómetros, güey. ¿Qué tal? Como que quería que nos saliéramos de su territorio. Ajá. Y íbamos caminando rápido y volteando. Escoltándonos a la salida. Escoltándonos de que nos fuéramos a la verga de su territorio. Y yo, la verdad es que me llevé un pedón. Entonces llegué con mi vieja y le dije, qué bueno. Ah, porque mi vieja se bajó porque la niña se cansó. Y le dije, ya regresa tú y me voy con Puchito solo por arriba. Y qué bueno que no fueron porque le dije, no, hombre, nos salió un oso de fresa. Y lo grabé tantito, güey. Lo iba a grabar más, pero dije, también pasan los accidentes por querer hacer un pinche video viral, grabar al pinche oso. No, no eres un verdadero influencer, entonces. Sí, no, no, no. Yo de esos de que arriesgan la vida por likes, no, no. Hay raza así. 85 maneras pendejas de morir. De morir. Y luego, güey. Y luego se mueren y pinche video ni se hace viral. ¿Para qué? Puto, no, ya. No le hagan caso al puñetos. Esto de la casa de los famosos fue un accidente. ¿Estás de acuerdo? Porque no era que Televisa estuviera teniendo programas que tan contundentemente englobaran a todo el público. Y de repente se les explotó en las manos y no supieron ni qué pedo, pero lo aprovecharon y lo hicieron muy bien. Sí, güey. ¿Por qué tú que siempre estás en pro de tu discurso, en las entrevistas que hemos tenido, en las chicas, en las pláticas, tú estás en pro contenido digital? La televisión es cosa del pasado, vale, pito. Y de repente dices que sí. ¿Qué cambió? ¿Qué está cambiando entre lo que pensabas antes y lo que piensas ahora? No, yo he hablado de la televisión local. ¡Ay, sí! Sí, porque yo como quiera estuve en reality. He estado en reality en la máscara. He seguido estando en reality en Masterchef. He estado en reality como quieran. Yo he sido en la televisión local. Lo combino con las redes, la televisión nacional, pero reality. Porque yo no puedo venir a vivir acá a estar en un programa fijo. Pero a lo mejor si viviera acá, pues podría estar en un programa fijo. ¿Cómo puedes venir acá? Pues porque me gusta más ya Monterrey. No es lo mismo ganar en Chilangos que ganar. La calidad de vida. De gastar en Regios, ¿no? La calidad de vida de los niños es diferente. Acá ya es más naturaleza. Bueno, y luego el punto es de que fue el tercer programa más visto de la historia de la televisión en México. Bueno, me dijeron los directivos que rompió récords bien cabrón de audiencia. Pero eso, yo sí creí que era el proyecto fuerte de Televisi. Y como habían pegado más o menos las casas de los famosos de Estados Unidos. Yo dije, estos güeyes con el poder que tiene Televisa va a ser un mergazo. Y dicho y hecho, güey. Le metieron y se dejaron caer. Y se volvió a juntar toda la familia los miércoles y los domingos a ver el programa que hace 20 años que yo creo que no pasaba. No pasaba. Y ahorita ya me conocen los niños, las señoras, los señores. O sea, toda la familia. Y eso está chingón. Pero está muy cagado, sí. O sea, la gente que nos hemos encontrado, ya pasó semanas de que terminó el pinche reality y todos en chingas. ¡Eh, Timmy Infierno! ¡No mames! O sea, también está muy cabrón. Porque no es como que te ubiquen a ti solo. Sino el concepto y el desmadre que hicieron en conjunto. Sí, eso es todo bien, güey. No te quitan, ¡eh, poncho de ahí! ¡No! ¡Timmy Infierno! Eso también estuvo muy raro, ¿no? No pasaba. Esa fue una estrategia que también hicimos para cuidarnos. Y al final, güey, nos resultó favorable a todos porque nos ayudábamos unos a otros. Ajá. Y al final ya la gente, el que le cayera mejor, pues era por los que iba. Pero la neta, el Timmy Infierno, yo creo que no se va a volver a crear. Porque es bien difícil estar encerrado, güey, con tres meses con diferentes personalidades, diferente gente. Y no tener problemas, güey. Entonces, te empiezas a traicionar, empiezan a pelearse y todo. Y nosotros, como era pura carrilla pesada y todos nos conectábamos más o menos en la madreada. De hecho, Paul no aguantó la madreada. Por eso el güey no nos entendía. Yo decía, ¡eh, güey! Vamos a madrearnos, a divertirnos. Si no, ¿cómo nos divertimos? Nos estábamos tirando mierda y así nos burlábamos de nosotros mismos. Y a la gente le encanta ese pedo, güey. Era como bullying, güey. Pero, pues, ahí permitido. Antes de la Casa de los Famosos estuviste en Masterchef. O sea, en TV Azteca. Ajá. En Televisa. Un día en TV Azteca, a la siguiente semana, en Televisa. Sí. ¿Dónde te tratabas mejor actualmente? Las televisoras han cambiado. Ajá. No sé si para bien o para mal. ¿Dónde te tratabas mejor? ¿En Televisa o en TV Azteca? No, la neta, la neta en las dos. Ajá, chica. Bien verga. No seas que era bien, cabrón. No, no, no. La neta, bien verga. No, no. Yo creo y considero y sinceramente lo digo que es la época donde me han tratado ya como un señor. Ya me tratan bien. Antes era uno más y antes eran puñetas ahí de que y si quieres y la chingada y ahorita ya me tratan como para ir a un programa, ya me dan mi lugar, vuelos, bonito hotel y la verga. Sí, no. ¿Y por qué? Y yo estoy agradecido. ¿Por qué? ¿Por tus redes o por tus años? ¿Por qué? Porque pues igual y a lo mejor todos los programas que he hecho pues han funcionado y a lo mejor hay algo, por algo, pero entonces te empiezan, te siguen hablando, güey, porque hay un chingo de raza de mi edad que ya no le hablan. Espero que me sigan hablando porque me mantienen vivo también con ir a decir pendejadas a los programas como aquí. A mí me gusta un chingo esto, güey, estarme desahogando es como terapia. A mí también me gusta el altruismo, güey. Porque si no, ¿a quién le digo? A mí me gusta pasar seguidores a la raza y la verga, o sea, me gusta que a todos les vaya bien, güey, todos cabemos en el piso del éxito. A ver, güey, pero ¿quién te pagó mejor? ¿La Casa de los Famosos o la Casa de los Famosos? No, 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 la Casa de los Famosos. ¿Ah, es tantos? ¿Por qué le dices que igual? No, pero el trato fue igual, el trato de persona, de todo igual, pero pagó más la Casa de los Famosos. Oye, cuando hablé contigo en el volante allá en Los Ángeles, pues hablabas de que estabas haciendo esa transición y empezaste a hacer cosas en redes, pero todavía no estabas tan conectado con la pinche banda que hacía como esta banda de los Influencers. ¿Ha cambiado eso? ¿Te han integrado más con quién te llevas chido? ¿Quién te caga la madre? Platican, me dijiste que Luisito Comunica era un pendejo. No, Luisito Comunica es, del único que soy fan es de Luisito Comunica. Ay, del único, no, no, ayer me lo encontré. A mí no me la puedes mamar más nada porque no te cabe. No, ayer no, no, me caigo, tú también eres uno de los vergas ya. Oye, pásame tu dirección para mandarte al DIF y que ya no estés explotando a tus hijos. Ya, no, pues, fíjate que estoy dando un buen ejemplo para todos los padres de familia para que tengan tiempo de calidad con sus hijos, güey. O sea, yo le estoy dando un mensaje a todos los padres de familia porque los papás, güey, dicen que los cuidan pero ni están. O sea, nada más están cuidándolos pero no están conviviendo con los niños, no les dan tiempo de calidad, no cotorrean con ellos. Y tú, estás con ellos, los explotas, los grabas, los expones sin su consentimiento. Qué chingón. Oye, Poncho, eres chida la banda. Pasa, pues, tus redes sociales. Este, las redes sociales, que me siguen en el canal de YouTube, por fin llegamos al millón después de años. Este, en Twitter, nada más ahí es Twitter, la verdad estoy cagando el palo porque también hay mucho hate, me da igual si me dicen algo. En Instagram, Poncho de Nibis, TikTok, todos. Poncho de Nibis, ¿cuántas verificadas? Es que Poncho de Nibis, güey, ya soy una marca. No, sí, no, mami. Ya. Tiembla, Jordan, tiembla. Gracias a toda la banda, espero que les haya gustado este cotorreo. De dónde se trata la vida, de esto. Ya está. Listo, Poncho. Gracias, tío. Fue un honor para ti. De nada. Siempre es un honor. Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Pan lucha en los tuches! Vamos a ver a la verga. Vamos a ver.